Lo cierto es que en Venezuela no hay estado de derecho, no de ahorita, desde 1999 no hay equilibrio de poderes alguno, en esta etapa igualito si entendemos que el proceso electoral es carente de ningún tipo de legalidad y desde el 2004 quedó demostrado científica y académicamente que es inviable el sistema electoral, sabremos que desde el 2004 no hay una sola autoridad legítima en el país porque cada una de esas elecciones son falsas, todas fueron ridículas, las múltiples reelecciones de Chávez, la elección y reelección de Maduro, las distintas asambleas nacionales que hemos tenido en el país durante todo este tiempo y por supuesto los referéndum para aprobación de constitución, reformas y cada una de las cosas en las cuales el chavismo ha ido levantando las banderas de ser una democracia porque aquí convencieron al mundo de que democracia es votar, votar sin elegir, votar en tiranía y votar dentro de un sistema que está absolutamente viciado. El otro punto al cual se refiere la calle que es también importante es esa ausencia de libertad y se resume en el hecho mismo de la legitimidad, no se vota en libertad porque no hay libertad del voto. Pongamos siempre un punto que hay algo que es muy interesante entender que le puede resultar muy incómodo a mucha gente comprenderlo pero para eso vamos al punto principal. Nosotros estamos bajo un régimen socialista gobierno socialista, gobierno comunista, la izquierda carnívora y oposición socialista, la izquierda vegetariana. Si hoy hubiesen algún tipo de elecciones con ellos dos solo como únicos jugadores porque serían los únicos jugadores dado que el reconocimiento internacional lo tiene la izquierda vegetariana, los camaradas de la carnívora, tampoco sería un voto en libertad aunque hubiese el milagro de la elección limpia la cual es imposible, tampoco fuese un voto en libertad porque sería condicionado dentro del marco del socialismo. Es nada más con esas únicas dos imágenes del mismo cáncer. Esa es la realidad que vive Venezuela. ¿El socialismo o socialismo? ¿El socialismo o socialismo? ¿Socialismo avanzando de manera carnívora para la imposición formal de la tiranía comunista o lo que sería un chamorrazo por un ratito para dejar de nuevo que vuelva el proceso revolucionario a sus anchas? Yo siempre insisto que es muy difícil que Venezuela entre en un proceso de un chamorrazo porque es Venezuela, no somos Nicaragua. Este es un país con otro formato, lo que se busca es otra cosa hacer acá. Entonces el interés de la revolución no está nunca en soltar esto. Por eso es que siempre hablamos desde siempre que la solución está en el fuego interno de cada venezolano muy bien definida y pasa por la extracción del problema. Si usted lo extrae el proceso revolucionario, simplemente el proceso revolucionario estará allí, hará ingobernable lo que venga, sea lo que sea. Es que para empezar hay que hacer borrón. No puede quedar nada de lo viejo. Porque si en 20 años nada funcionó, no sirve. Y más allá de lo que no sirve. Por eso es que vamos a poner unos puntos sobre la gira. Por eso es que yo siempre insisto, no llame corrupto al genocida porque no solo es que ensucia sobre, escupe sobre las tumbas de las víctimas, sino que estás banalizando el crimen que se ha hecho contra Venezuela. Eso es muy, muy importante. Por eso esto no es un asunto de los corruptos esto, no. Estos señores practicaron, aparte de ahí, practicaron otra serie de crímenes de lesa humanidad. Estos señores, lo que han hecho al destruir el sistema de salud, lo que han hecho generando esta hambruna, se llama genocidio. Entonces no busquen colocarle, minimizar esto. Porque cuando tomamos bien claro lo que ha significado el chavismo durante estas dos décadas para Venezuela, evidentemente es algo que tiene que estar calificado junto al nazismo, junto al comunismo, que son parte de la misma fiesta, ¿no? Todo ese mismo engranaje. Y eso es lo único que pudiese dar mañana alternativa al desarrollo de Venezuela. Señalar al chavismo como lo que es un crimen. Entonces eso es lo que nos podrá abrir las puertas hacia el mañana. Y ese crimen tiene sus cómplices. Entonces cuando entendemos que la complicidad es esa oposición, podremos entonces entender que es muy fácil dejar atrás lo que nos trajo aquí y lo que nos mantiene aquí. Estaba escuchando atentamente lo que decía. Sí, sí, sí. No es cuestión de, no, yo me oponía, pero permití. Me oponía, pero llamaba al voto. Me oponía, pero mandaba a la gente a la calle. ¿A qué? A que pase como hoy. Que los detienen. Que se burlan. Entonces no creo que esa gente no debería tener cara para estudiar. Porque para el país ha sido muy difícil entender que precisamente eso se llama colaboracionismo. Entonces yo siempre invito a la gente a que se haga una pregunta. Si no quieres admitir que fuiste un toto útil utilizado por el colaboracionismo, entonces ¿cuándo vas a admitir que esa oposición, graduada de las mejores universidades del mundo, es supuestamente inútil? Entonces, si no son cómplices, son inútiles. Entonces ¿para qué te sirven? Es parte de lo que hay que dejar atrás para construir un mañana. Yo también, yo también. Bueno, pero se está viendo, se está viendo todo lo que está pasando y que cuando la oposición sale a hablar, se dice, más de lo mismo. Más de lo mismo y no pueden decir otra cosa, porque otra cosa alimentaría la oportunidad real de salida. Y una cosa que la oposición entiende muy bien. Si existe algún tipo de salida fuera de la que ellos puedan figurar, serán barridos junto con la estructura de gobierno. Ellos lo tienen muy claro desde el inicio. Por eso es que hicieron, le quitaron el piso. Y aparte de la traición militar, estuvo la traición política. Quitándole el piso a la oportunidad que tuvo el país el 11 de abril. Hay una cosa que siempre se discute y trae muchas diferencias con respecto al hecho de Carmona y el 11 de abril y lo sucedido. Y yo siempre lo explico de una manera. El primer gran error de Carmona no fue entender que necesitaba dar un golpe de Estado, que necesitaba imponer una dictadura. ¿Por qué? Porque la traición militar estaba allí. Estaba un Arias Cárdenas, estaba un Baduel. La traición política estaba allí. Estaba Miquelena, estaba Poleo. Estaba una cantidad de gente que se ha dedicado toda la vida a hacerle el mal al país. Entonces, por supuesto, la traición política estaba allí. Se sumó la traición militar y viene el caos. Entonces, esa es la gran realidad. El quiso político se le retiró en ese momento. Y, por supuesto, la idea de libertad que existía y la oportunidad de dejar atrás el chavismo se pierde. Hay un punto bien interesante para rescatar con respecto a eso. Porque muchos montan hoy como excusa el hecho de que Carmona había abolido el Parlamento, la Asamblea Nacional. Les recuerdo que es la misma Asamblea Nacional donde hacía vida Nicolás Maduro y Silvia Flores como diputados. La misma Asamblea Nacional donde Jerry Ramos Alú, Julio Borges, Julio Borges de Sassolorzano, todos hacían vida como diputados allí. Es decir, lo que hoy el país repudia fue lo que algunos le dijeron que había que salvar. Y nunca hubo que salvarlos porque lo único que han hecho es vestir de democracia esta desgracia una y otra vez. Lo cierto es que para que Venezuela pueda reencontrarse mañana, y no solo reencontrarse, para que Venezuela pueda salvarse como unidad territorial, y eso es muy importante recordarlo constantemente, la única vía pasa por un hecho de fuerza y la posterior es o esta en práctica de un gobierno de fuerza. Los gobiernos de fuerza se definen como dictadura. Gústele o no le guste la palabra a la gente. Punto. El resto es pura pendejada, pura floritura. Esa es la realidad. Lo cierto de cada una de esas cosas que tienen a tanta gente hablando pistolada, es que el que habla pistolada es porque no entiende un cuarto de la realidad el problema de lo que está viviendo Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela es que es hoy una cabeza de playa dentro de una guerra multidimensional contra Occidente, donde Venezuela no tiene control de su soberanía, donde está secuestrada por una organización criminal que utiliza esa pistola del socialismo, que está dentro de un marco realmente grande y preocupante. Pero el pensamiento infantil que domina al venezolano es realmente grande. Entonces no logra entender la profundidad del problema, no logra comprender la dimensión del enemigo, no logra comprender, ni siquiera entender con un mínimo de claridad, cuál es el país del mañana, si hubiese algún cambio. Bueno, eso es la verdad. Desde el principio, vamos al principio a principio. El foro de Sao Paulo nace del matrimonio formal de los partidos de izquierda con las estructuras narcoterroristas colombianas, en específico FARC, ELN y por supuesto todo el ambiente, los que decían que ya no eran, pero se quisieron siendo, como el M-19 y todo lo demás. Entonces cada una de esas estructuras hacen vida dentro del foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo logra poner su candidato en Chávez en Venezuela. Desde el principio estuvo claro, es más, la salida de uno de los compadres de Chávez, uno de los miembros del golpe del 92, el comandante Urdaneta, Urdaneta Hernández, él estando en la disciplina anterior, lo que hoy es conocido como el Sevin, Urdaneta Hernández era director del Sevin, y le hace un reclamo a Chávez porque encuentra que hay informes sobre, una solicitud de Chávez mejor dicho, de que se le entregue un dinero a la guerrilla colombiana y una cantidad de cosas. Por supuesto, inmediatamente Urdaneta Hernández se fue y le preguntó a su compadre que era esto, el compadre le dijo, sí, vale, eso lo tenemos que arreglar, es una deuda pendiente, y hasta ahí se acabó esa amistad. Lo cierto es que la relación del chavismo con la guerrilla es de vieja data, y todo el espacio de penetración quedó demostrado también en el año 2002, inicio del 2002, con un documento que entregó el general González González, cuando era comandante del Teatro de Operaciones Número 2, al mismo Chávez, donde colocó la información y con datos de localización punto GPS de cada uno de los campamentos que el ELN y la FARC tenían en Venezuela, protegidos por Chávez en el año 2002. Lo que estamos viendo es simplemente la lógica de esa realidad. Hace mucho tiempo la guerrilla, en específico el ELN, que es la que mantiene una supuesta actividad guerrillera formal, y no la FARC, que ahora es un noble partido político, el ELN ejerce soberanía en distintas partes de Venezuela, incluyendo la zona minera. Entonces, lo que vimos esta semana fue a uno de sus comandantes, por cierto, comandante que fue nacionalizado de una manera extraordinaria, porque la cédula que le colocaron ni siquiera dice extranjero, dice venezolano. Él ofrece y jura la lealtad del ELN a Maduro y el Chávez. Eso no tiene por qué sorprenderle absolutamente a nadie. Eso es muy importante que se entienda. Eso no tiene por qué sorprenderle absolutamente a nadie. Es una hipocresía y una ridiculez alarmarse por esa situación, porque lo cierto es que eso se permitió y se avaló voto a voto al jugar a la democracia con eso. Estamos hablando de puntos y realidades desde antes del año 2004, en cada uno de esos puntos de los contactos de chavismo con la guerrilla colombiana. Es muy duro escuchar el video, ver el video, porque... Y también es para pensar que si el caballero en su documento no figura como nacionalizado venezolano, que lo puede hacer perfectamente, sino que no dice que es extranjero. Entonces, este es un caso. ¿Cuántos más hay en ese famoso padrón? Que casualmente creo que quien armó el padrón, lo mismo que de Argentina, es Cuba, con la base de datos. Por supuesto. En Venezuela, hace mucho rato, también se entregó, como hemos insistido, la soberanía en tantos esquemas, ¿no? Y uno de los esquemas que se entregó la soberanía es en nuestro control de identificación y en nuestro control de notarías y registros. Todo eso está en manos de Cuba, gracias a Chávez. Hay un artículo muy bueno en el diario Los Américos. Dice, Venezuela es escenario de una guerra internacional. La ocupación de Venezuela por fuerzas internacionales es un hecho que ha creado una nueva situación en la región. Los ocupantes no son visitantes, sino co-dueños. Eso es una realidad que está allí, tiene su tiempo, pues hay que entender que, por eso es que yo siempre insisto, aquí no hay soberanía. Y nuestra soberanía fue entregada también físicamente por partes. Rusia, China, Irán, Turquía, Jefura ejerce su territorio también. Aquí todo el mundo tiene una tajada y ese proceso es parte de los temores más grandes cuando nosotros hablamos de la cantidad de gente interesada en fraccionar a Venezuela en pedacitos. La realidad de todo esto es que todo esto se fue haciendo en la cara de todo el mundo. Cada uno de esos acuerdos fueron firmados y en su momento avalados por las asambleas nacionales existentes, porque es ahora donde supuestamente esta asamblea nacional no avala las cosas que ha ido haciendo el gobierno. Todas las demás las avaló con votos mixtos, no con votos solo del chavismo. Cada una de esas cochinadas se fueron haciendo de manera democrática y esa es la realidad de lo que estamos viviendo. En todo esto y este desastre al cual el chavismo nos entregó y en la delicada posición que nos pone, es dentro del marco de esa guerra multidimensional contra Occidente. Y en esa cosa que aquí no quieren entender muchísimos venezolanos, lo que vale Venezuela. Vamos al punto exclusivo ahorita de nuestra ubicación geopolítica. Somos la cabeza del subcontinente. Somos el país base, cuenca del mar Caribe. Somos, estamos a seis, cinco días de navegación de los Estados Unidos. Son cosas increíbles lo que significa Venezuela, pero no se quiere entender eso. Eso simplemente se niega. Es una cosa que realmente rayan lo absurdo el desconocimiento de la realidad de lo que significa Venezuela. Y preocupa, Jenny, preocupa. Preocupa porque esa dirigencia, esa gente que tiene algún tipo de eco, que su voz tiene algún tipo de eco, viven hablando tanta tontería y no sobre los temas que de verdad importan para el país, sobre ese riesgo que estamos corriendo, sobre ese hecho de que estemos invadidos. Y entonces se quejan de que haya gente llamando a algún tipo de intervención militar. Señores, hace rato estamos invadidos. Señores, hace rato que en Venezuela, Venezuela no ejerce la soberanía. Hace rato que nuestra Fuerza Armada deviene una milicia guerrillera. Esa es la realidad. Por supuesto, en el caso de la Fuerza Armada, hablamos también como el factor de la sociedad en general. Cada vez cuando la gente denigra completamente la sociedad, hay que entender lo que es el mismo espejo. Lo mismo sucede dentro de los hombres de armas. Hay una facción de país, hay una facción de hombres de armas, que dijeron desde el principio no. Están allí callados porque no encuentran cómo abrirse a la sociedad. Abrirse significa hacer uso de las armas. Y un país que todavía niega la necesidad de un hecho de fuerza para la activación de la salida, es un país que está condenado a querer estar sumido en el fango de la mentira. Por eso es que este tipo de cosas se hacen muy difíciles, porque cuando las decisiones se tienen que tomar, pasan por encima de la voluntad de la sociedad y más de la voluntad de una sociedad que está decidida a mentirse y se complace en su infantilidad.